¡Vamos, suerte, bien realidad, señoras y señores! Hoy realmente es un día de alegría para nuestra ciudad. Seguimos avanzando en un sueño, en un proyecto que ya lleva años, que es la recuperación de más espacios frente al río. Nosotros queremos una ciudad mirando al río, que conviva, que viva con el río. El río nos identifica, nos define como ciudad, nos identifica como ciudad y necesitamos que todos los vecinos tengan la posibilidad de acceder al mismo. Hoy hemos incrementado casi dos hectáreas de nueve espacios frente al río, en el parque náutico. Esto se complementa con la recuperación y la renovación de la costanera, que son nueve cuadras que hemos renovado por completo y que el vecino disfruta todos los fines de semana. Esto va a seguir porque hemos llevado un convenio con la Universidad de Luján, donde vamos a incorporar diez hectáreas de espacio público, donde no solamente va a haber una pista de atletismo que va a utilizar la Universidad y nuestros vecinos, sino que también hay una reserva ecológica, que es como estar en nuestro querido delta, pero en continente, que la vamos a cuidar, la vamos a mejorar y que va a ser acceso público para todos nuestros vecinos. La verdad emocionada. Amo el río y la verdad que lo que han hecho es increíble. Para mí es un premio por todo lo que están haciendo, porque nos da vida. Después de haber pasado un año tan difícil, a mi mamá también, el municipio le salvó la vida. En el hospital estuvo internada de COVID y la verdad que es un gran premio para que empecemos a disfrutar. La verdad me parece genial que recuperen todos los espacios públicos que estaban privatizados, así que es espacio para toda la gente de acá, para los chicos, para todos, estamos contentos, qué sé yo, está bueno. Hay mucha gente hoy acá también, estamos bailando, la gente se la ve contenta, así que siempre es bueno tener más lugares verdes en el municipio. Me encanta, me parece que es muy bueno lo que hicieron con todo esto para que la gente pueda venir a disfrutar. Estoy muy contenta, estoy chocha, siempre lo digo, que me gusta todo de acá, la limpieza que hay, todo. No, 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 muy lindo. Lo que se hace bien, se hace bien, hay que decirlo. Nosotros somos la capital nacional de la náutica, cuidamos nuestra náutica, lo hemos comprobado y lo hemos demostrado con el paso del tiempo, que la náutica y el vecino de IAP pueden convivir. Este es un ejemplo de eso, ¿no? Lo hemos comprobado en la costanera, donde existía la marina Puerto Chico, y le sacamos esos alambrados que vivían los barcos de la costanera, y sigue conviviendo y viviendo, y eso integra. Mientras menos barreras tengamos, vamos a vivir en una sociedad mucho mejor. Hoy lo pueden ver ustedes, ¿no? Las cientos de familias que están disfrutando en comunidad, y eso es lo que buscamos, ¿no? Poder tener este espacio para el disfrute del vecino.